Desde que estalló la revolución industrial hace más o menos unos 150 años, definitivamente nuestra forma de trabajar ha venido cambiando. No solamente la forma en la que trabajamos, sino también nuestras profesiones, oficios o cuánto tiempo le dedicamos a nuestro trabajo o cuál es la calidad de los empleos. Tanto ha cambiado que incluso hoy algunas profesiones o algunas tareas que antes realizábamos los seres humanos con mucho esfuerzo han sido cambiadas o sustituidas para que las hagan máquinas o robots. Y es que a medida que las industrias van especializándose o van incluyendo nuevos procesos dentro de su línea de sablaje, pues obviamente se hacen necesarias algunas máquinas que lo más importante de ellas es que primero no se cansan, segundo no se quejan, no arman sindicato ni tampoco tienen algún tipo de altercado con su jefe porque hacen la misma labor repetitiva una y otra y otra y otra vez. Así, muchos de los operarios van siendo reemplazados en algunos casos o trasladados a otros puestos para poner ahí una máquina. Vos como comunicador social, guión, periodista, no te asustas, Ebas, pensar, por ejemplo, que un robot puede venir y hacer tu trabajo. ¿Qué tal si nos conseguimos un robot que tenga así ingenio, que se aprenda un libreto, que le guste la tecnología, que le ponga además un poco de chispa y de pasión a un discurso y lo paramos aquí al lado mío en vez de Sebastián y así hace él tu trabajo? ¿Qué tal, espérate, qué tal, por ejemplo, cuando los robots sean capaces de hacer cosas mucho más complejas y en vez de profesores humanos así tengamos robots dando clases o abogados en los juzgados? Pues abogados en los juzgados ya hay. ¿Robots? No, pues robots no, pero hay abogados. Pero el asunto ahí es que primero los robots no tienen sentimientos, entonces te sentirías muy sola, cae y abandonada. Imagínate hablando con alguien sin sentimientos. ¿No te daría muy duro? No. Bueno, en fin. La verdad no. Yo sé que sí, pero es muy difícil para ti aceptarlo. Si fueras un robot te podría programar el algoritmo para que digas que sí cuando yo haga ese tipo de preguntas. Pero al final el tema de los robots es fundamental para poder evolucionar, es que si uno va viendo dentro de toda la última historia que hemos venido revisando, pues finalmente este tipo de trabajos que han tomado los robots a la final no hacen que los humanos se queden sin trabajo. O por lo menos eso asegura The Guardian, que es un periódico británico que destaca que en los últimos 150 años las máquinas no han estado cerca de eliminar la necesidad de la mano de obra humana dentro de cualquier tipo de compañía. No, señora, y sí me van a perdonar los señores de The Guardian, pero no estoy de acuerdo ni con ellos ni con usted, Sebastián. ¿Cómo que no? Cada tanto estamos escuchando noticias de despidos masivos de grandes empresas. ¿Y por qué? Pues porque las máquinas, los aparatos, los robots vienen suplantando a los seres humanos y haciendo esa tarea. Es más, le tengo un ejemplo bastante particular y muy fresquito, Sebastián. Los señores de Foxconn despidieron 60 mil trabajadores para reemplazarlos por robots que según ellos eran los encargados de fabricar los nuevos iPhones. No me digan, por favor, que las máquinas no vienen reemplazando a los seres humanos después de noticias como esta. Bueno, también hay que decir que las condiciones de trabajo de Foxconn, según hemos informado también aquí en versión beta, no son las mejores. Entonces es mejor que los reemplacen por robots y no que los tengan en unas condiciones infrahumanas de trabajo. Aunque ese no es el punto. El punto es que si nos ponemos a mirar también históricamente, nos damos cuenta que siempre en toda la teoría de la evolución o siempre dentro de toda la evolución de la industria, hemos encontrado un punto en que se ha visto la amenaza del humano versus la máquina. Pero al final siempre el humano es el que termina teniendo la prioridad dentro de todo eso. Incluso según este estudio que publicó The Guardian, hay mayor probabilidad que los humanos tengan mayores sitios de empleo, mayores puestos de trabajo gracias a las máquinas que están poniendo las compañías. No sé, Sebas, la verdad yo no estoy de acuerdo, por lo menos siento que no pasa así en todos los sectores, ¿cierto? Y que sí hay unos lugares, unas profesiones, unas vocaciones en las que uno sí ve que lamentablemente se empieza a perder el tema del humano y que se va volviendo cada vez todo más técnico y más fácil de hacer a partir de una máquina. Mira, por ejemplo, el asunto del tejido, que era algo bonito, que tenía todo un ritual, que había una conversación alrededor del tejido, de enseñarle a los más pequeños lo que se hacía en una cultura, ahora simplemente con una máquina omites todo eso y pones una máquina que te teja 83 ruanas en 10 minutos y se acabó. En fin, la cosa, Sebas, es que hay algo en lo que sí estoy de acuerdo y es que los robots sí pueden ayudarnos muchísimo a los seres humanos, sobre todo en tareas que son peligrosas, que son riesgosas o que tienen, que implican muchísimo esfuerzo o trabajo. A ver, le voy a hacer una pregunta ya que usted está tan enemiga por esos días de la tecnología que está llegando a las industrias. Jamás, si fuera enemiga de la tecnología, no trabajaría en un programa de tecnología. ¿Usted lavaría ese vestido a mano? Claro. ¿Y lavaría toda su ropa a mano? A veces lo hacía, cuando viví sola lo hacía, porque yo tenía lavadora. ¿Si tuviera lavadora seguirías lavando a mano? Muchas cosas sí. ¿Por qué? Porque se cuidan más y las lavas a mano que si las metes a una lavadora. La idea era que respondieras otra cosa, gracias. Pero es que es verdad, es que cuando yo lego aquí en versión B te digo cosas, no es solamente porque las diga en un guión, sino porque el guionista ya sabe más o menos cómo pienso yo. El asunto con eso, por lo menos en el tema de lavar ropa, según la misma investigación que le estábamos contando ahora, arrojó que en 1901 en Inglaterra y Gales vivían 32.5 millones de personas. De ellas, 200.000 personas se dedicaban a lavar ropa. Ahora, para el año 2011, hay una población de 56.100.000 habitantes, de los cuales tan solo 35.000 siguen trabajando en el sector. Además, entre 1992 y 2014 hubo un aumento de 20 veces en el tema de la población y adicional a eso, hemos visto que no solo la población ha aumentado, sino que la educación, la vivienda y el empleo se ha aumentado. ¿Qué ha sido o cuál ha sido la principal diferencia? Que los empleos repetitivos y canzones han ido disminuyendo y se han creado nuevos puestos de trabajo que ayudan a la economía y que obviamente han equilibrado todo el mercado. De ahí viene el tema de las lavadoras. Las lavadoras han desplazado un tema, pero han creado nuevas oportunidades de trabajo para las personas que las diseñan, las personas que las arreglan y todos los que están detrás de ese sector que usted no apoya por estar lavando ropa a mano y que adicional a eso, gasta más platos. Usted no ha aprendido nada de Farid Mondragón que dice que ahorra agua y todo. No, Sebastián. No se ducha con el balde abajo. Yo no soy enemiga de la tecnología, ni mucho menos. Lo que pasa es que sí siento que primero tiene que estar lo humano. Y no en todos los casos sucede lo que tú estás diciendo. Claro, si la gente de Foxconn despide 60.000, pero el país dice, vamos a darle trabajo a estos 60.000 inmediatamente porque son 60.000 familias que hay que mantener, buenísimo, no tengo ningún problema, qué bueno que la gente haga trabajos divertidos, creativos, eso me encanta, pero eso generalmente no pasa, mi querido amigo. Hay un ejemplo también, le tengo otro ejemplo bastante particular para que, ¿por qué aumentan mis preocupaciones además, Sebastián? Otras cosas que pueden... O sea, un día vas a llegar tan preocupado que ni vas a poder presentar el programa. No, presentaré muy preocupada. Doña Agobio, ¿qué pasa? Hay otro ejemplo bastante particular, cómo los robots empiezan a hacer cosas que digamos que van siendo cada vez más cercanas al humano y que tienen que ver precisamente con el contacto, no solamente tareas repetitivas, aburridas, etcétera, etcétera, sino por ejemplo, tú te imaginas llegar a un banco y que quien te atienda en ese banco sea un robot que puede hablar en muchísimos idiomas, que te puede entender, míralo, te lo presento, que te va a hacer una muy buena asesoría sobre lo que está pasando y lo que necesitas tú. Este robot hace parte de un banco que se llama el Tokio Mitsubishi UFJ y según dicen los dueños del banco, Sebastián, muy pronto, los usuarios van a ser recibidos por él, se llama Nao, puede hablar 19 idiomas y fue desarrollado en el 2006 por la compañía francesa Alderban Robotics y es capaz de grabar videos de los clientes con una cámara que tiene incorporada en la frente, analiza el comportamiento de las personas con las que conversa, tiene en cuenta sus expresiones faciales, el tono de su voz, por ejemplo, y además tiene la capacidad de dar una información del banco para los usuarios, pero también de usar la información que dan los usuarios para que el banco pueda utilizarla posteriormente en unos futuros desarrollos que tengan que ver con la relación con sus clientes. Sabes que yo averiguando precisamente ese tema conocí también uno de esta misma empresa francesa, Aldebaran, que se llama Paper, y es como el hermano mayor de este muñequito que usted estaba mostrando ahí. De Nao. Exacto, de Nao, y sirve para atender algunas tiendas japonesas. O sea, el tema está en todos los lugares y le da usted la posibilidad, en este caso, de escoger de una tablet, de mirarlo fijamente a los ojos y de acercarse para darle un beso. Mira, lo voy a besar. Bueno, en realidad lo del beso no, pero a la final usted le puede dar toda la información que necesite simplemente haciéndole algunas preguntas y tocándole su pantalla táctil. En este caso le está dando información sobre un artículo para hacer café. Ahora, a alguien en la casa dirá, ah, pero muchachos, tranquilos, eso es en Tokio, en Japón, súper lejos. Pues no, señores, no todos los desarrollos que tienen que ver con el ingreso de los robots al trabajo que antes era humano son precisamente de estos países. En Estados Unidos hay una marca muy conocida que se llama Lowit, que está buscando también que en sus almacenes puedan tener un robot que le ayude a la gente a buscar cuáles son esos objetos que necesitan, que están buscando en el almacén, que no saben dónde están, y este aparatico simplemente les ayuda. Ahí, como ven, está reconociéndolos. El robot mide 1.5 metros de altura, se llama Oshbot, y puede responder a preguntas sencillas del cliente relacionadas con lo que tienen en el almacén. Tiene unas herramientas de almacenamiento del lenguaje natural que le permiten hacer esto. El cliente puede además preguntarle directamente por el objeto que busca también en varios idiomas, incluido el español, escanea el objeto, comprueba en su base de datos si el producto está o no está disponible en la tienda, y si no, en dónde está exactamente para darle toda la información a los clientes. Pero eso está muy interesante, y más en estas ferreterías gigantes que uno no encuentra el tornillo que necesita, pues podría ser una muy buena opción. Ahora, el tema no está tan lejos, vos lo decías, ya en Medellín hay un robot que está en un restaurante dedicado a elaborar noodles. Le voy a mostrar un pedacito de lo que hace ese robot, véalo acá. Ahí lo tiene, o sea, este mismo robot ya lo tiene un restaurante en Medellín y se dedica básicamente a hacer espaguetis, o sea, noodles. Pero imagínese, ya la tecnología robots permite llegar a las cocinas de esta capital antioqueña. Sebas, otros que hace mucho rato venían interesados también en este asunto de los robots fueron, por ejemplo, los señores de Amazon. ¿Te acuerdas que durante mucho tiempo dijeron que iban a utilizar unos drones? Que incluso hubo una marca de hamburguesas en Medellín que intentó, pero la Aerocivil no lo permitió. Sí, señor. Pues a esa idea que tuvo Amazon precisamente para utilizar drones en el envío de mercancía, en un futuro, decían ellos, se le sumó ahora una flota de 150 mil robots Kiva en 10 de sus almacenes. Estos robotsitos naranjados que usted está viendo disponen de ruedas y se desplazan entre las estanterías de productos guiándose por los códigos de barras que están dibujados en el suelo. Se incorporaron en el 2003 a la compañía con el fin de agilizar los pedidos en línea y reducir el tiempo de entrega de los productos a los clientes. Y como uno siempre piensa en un robot como una figura de humano, pues aquí hay un pequeño humanoide o una sirena robot. En este caso se llama Ocean One, fue desarrollado por la Universidad de Stanford y recientemente recuperó varios artefactos de la Lune, que es un galeón del rey Luis XIV de 350 años de antigüedad, naufragó en la costa de Tolón, al sur de Francia, en 1664. Se ve bellísima además. Ejemplos hay definitivamente muchos. Hemos escuchado hablar de un robot cirujano que es capaz de hacer tareas complicadísimas, por ejemplo, y muy delicadas para hacer operaciones, por ejemplo. Hemos escuchado también de estos robots que pueden atender a personas, que pueden ayudarle a encontrar cosas. ¿Sabes qué? Hay incluso robots que ya pueden detectar cuál es tu estado. Por ejemplo, si estás en un hospital, te hacen una pequeña medición y pueden hacer como una pequeña operación para decirte, listo, este paciente tiene tal y tal cosa, señor doctor, por favor, prescríbale tal cosa o tome tales procedimientos o lo alerto por tal síntoma. Y sabes que es otra cosa donde definitivamente también están cada vez más cerquita los robots en nuestra vida, en el tema de los carros inteligentes. Se supondrá que muy pronto vamos a poder tener carros que nos lleven a donde queramos sin que tengamos que manejar ni siquiera o que puedan ofrecernos otras funciones. Claro, hay dos vías, digamos. Uno podría preocuparse porque hay cosas que ahí se vuelven un poco riesgosas y que rayan en el límite de lo que debe seguir siendo humano para que lo poquito que nos queda como especie no lo perdamos. Pero también está el lado positivo. Si los robots nos ayudan a hacer tareas aburridas, repetitivas, que cansan a la gente, pues probablemente podamos hacer cosas más creativas, con más pasión, más gusto. Y qué tal si volvemos a tener platones y newtons y genios rodando por las calles de las ciudades porque vamos a tener tiempo para hacer cosas más creativas. Como que no. Entonces, ¿para qué va a servir? Para nada. Para seguir presentando este programa. Es que si se acaba la tecnología nos quedamos sin trabajo. Pero también, si hay muchos robots, entonces hay robots presentadores y nos vamos a quedar sin trabajo. No lo habrá. Nunca lo habrán, Cristina, porque no tienen sentimientos. En épocas donde Cristina me quiere reemplazar con un robot que no tiene sentimientos, bienvenidos a Versión Beta, que esos son nuestros titulares de hoy. Hoy, en Versión Beta, en tiempos donde los robots ya empezaron a hacer cosas por nosotros y en ocasiones hasta mejor hechas veremos. La GoPro, la cámara que revolucionó los deportes extremos de aventura y náuticos. Un tatuador que se especializó en retratos. Y en Virales y Recomendados tendremos el Facebook Flex y un documental de 360 grados que le está dando la vuelta a nuestro planeta. Si usted es de los que se ha preguntado qué es eso de la GoPro o la ha escuchado y ha visto, por ejemplo, aquí en Versión Beta, que le hemos mostrado muchas veces todo lo que se puede hacer con ella, pero todavía quiere saber más, pues no se mueva porque después de esta pausa le contamos detalle a detalle qué es, cómo se usa y para qué sirve. Un día, un señor llamado Nick Woodman estaba en sus vacaciones en Australia surfeando después de haber quebrado dos empresas, hay que decir eso, y dijo, bueno, estoy surfeando aquí, nadie se ha inventado un dispositivo para que yo pueda grabar la acción en primera persona, o sea, que yo esté en mi tabla y desde aquí se pueda ver todo como si estuviera la cámara montada en la tabla y de ahí es que nació el aparato pequeñito que tiene Cristina en este momento en la mano. Y fue precisamente una camarita como esta la que le permitió no solo grabar a la gente surfeando, sino haciendo muchísimas otras cosas. En este momento, una cámara como esta que yo tengo aquí en la mano es considerada una de las más resistentes, compactas, livianas, que tiene de las mejores definiciones que hay y que además son muy útiles porque se pueden manejar con una sola mano y eso le ha permitido especialmente a las personas que como el creador de ella practican deportes, deportes extremos o cualquier otro tipo de deporte, grabar sus rutinas, sus aventuras y muchas de sus historias. Como vos decís, es una cámara que le permite a uno estar grabando, estar mirando qué es lo que sucede y finalmente también le permite estar compartiendo todo desde la primera vista. En este caso, pues ya uno puede tener una posición privilegiada sobre cualquier tipo de situación que se presente en un deporte extremo y que finalmente puede ayudarle a uno en cualquier tipo de acción básica. Vamos a contar un poquito de historia, Sebas. La primera de estas camaritas fue lanzada en el año 2004, tres años después nada más de que el señor Nick tuviera esa gran idea mientras estaba surfeando. Después de ensayar durante tres años con varios prototipos, lanzó esta que usted está viendo en su pantalla oficialmente al mercado. Se llamaba la GoPro Hero de 35 milímetros, una cámara que funcionaba además a la vieja usanza, es decir, con un rollo de 24 fotos. La empezó a distribuir primero solamente para especialistas en surf, para deportistas y la acogida fue tal que se dio cuenta que estas cámaras eran definitivamente un negocio completo. Hay que decir algo y es que solo hasta el 2006 ellos fueron capaces o tuvieron la idea de pasarse al tema digital. Tenían obviamente un contra y es que solo podían grabar videos durante 10 segundos y adicional a eso se demoraron en solucionar esos problemas solo algunos añitos. Ahí fue donde lanzaron finalmente la GoPro Hero 3, que es la más básica, graba en 1080 a 30 frames por segundo y la Hero 3 Black Edition que ya graba en 4K. Lo que estamos viendo acá... Es lo que yo estoy grabando aquí, mírenme. ¡Hello! ¿Usted me está viendo ahí? Sí, mira. A ver, yo sé que... Pero no puede ver, si veo ahí entonces no. Ah, ok. Ahí estamos viendo. Muy bien. Finalmente a Cristina conectada con la aplicación de GoPro y la cámara ha evolucionado obviamente mucho, o sea, desde lo que conocimos inicialmente en esta tarea y usted puede ingresar, por ejemplo, a la página oficial de GoPro para ver todas las cámaras. Ahí se ven, Sebastián, las evoluciones. En la página, si usted visita la página de GoPro, no solamente ve la evolución, sino que además se va a antojar, si a usted le gustan las cámaras, porque se va a encontrar unos juguetes bellísimos. Mira, por ejemplo, esta es la Hero Season, está la Hero 4 Silver y la Hero 4 Black, que son buenísimas, básicamente dicen algunos la mejor hasta el momento, la Black sobre todo, dicen que es la más poderosa, tiene hasta 4K de resolución, tienen una ráfaga de 30 fotos por segundo a 12 megapíxeles y tienen otra gran ventaja, Sebas, para los aventureros, y es que es sumergible hasta 40 metros. Hagamos la prueba. Como inversión beta hay que hacer prueba de todo. No la podemos meter así. ¿Prueba de qué? La GoPro, hay que decir que es resistente gracias a su carcasa externa. Vea, usted se la puede poner de la cabeza si quiere. Claro, pero es que hay muchas cosas buenísimas de la GoPro y son los juguetes. Mira, por ejemplo. Espera, espera que voy a quitarle primero la carcasa, mire. La cámara es esta, ¿cierto? Sí. Esta es la cámara normal. Usted lo que tiene siempre es este estuche que lo que le permite es tenerla en diferentes lugares. Le vas a poner el sumergible. Sí, pero ese no es el sumergible, tranquila. Vea, le quito este y le pongo este de aquí, que si ves, tiene un empaque de protección. Lo que hacemos es simplemente anclarlo a la parte inferior, meter bien la cámara con cuidado, presionar para ponerlo estático. Y ya de aquí, aprieta. Se supone que en este momento no le debería entrar agua a la cámara, ¿cierto? No, no, no. ¿Cómo que se supone, Sebastián? A ver, claro, somos un programa de tecnología, todo lo que quieras, pero no vas a dañar una GoPro, por favor. Hasta ahí nos llega el trabajo, ahora sí. No precisamente porque nos reemplacen robots. No, 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 no nos van a reemplazar robots. Entonces, esperemos. Muy bien. A mí no. Tenemos... Hágalo, sí. Esta pecera, ¿cierto? Ay, venga, yo sigo mostrando. Y tenemos la imagen, listo. Entonces, lo que vamos a hacer finalmente es demostrar qué tan resistente es una GoPro. Te queremos, GoPro. Cuando se mete al agua. Te pasa algo, te quisimos mucho. Entonces, vamos a verla. Esperé, yo voy a poner esta aquí para que podamos ver al tiempo. Dios mío, que esto se haya quedado bien sellado. Ahí se va, es donde la dan. No, para eso está el seguro. ¡Ah! ¡Ah! Ay, pero así no vamos a ver nada. Y ahí está. Graba sin problema todo lo que está. Y para eso es que sirven finalmente todos los aparatitos que uno le pone al Agopro. Nuestros experimentos que no funcionan. Oye, sí funcionaron. O sea, yo incluso le puedo poner debajo del agua un soporte para que se mantenga ahí. ¡Ah, claro! Bien apoyada. Porque eso era lo que estábamos mostrando ahorita, que tiene otra cosa súper chévere. Se va a decir lo que uno llama los juguetes. Tiene muchos jugueticos con los que usted puede, por ejemplo, ponerla para que se quede quieta. Sí. Puede ponerle uno como una especie de trípodes, como este, por ejemplo. Sí, espérame, pero el trípode si no lo puedo sumergir porque lo daño. Ya, ahí. Ah, pero es que es muy difícil buscar tu cara, Cristina. A ver, ¿qué quiere? Si me hago aquí. A ver, pues, pongámoslo ahí. Un poquito menos. Y listo. Ahí sí te tengo. ¡Epa! Eso es finalmente lo que uno puede hacer, entre otras, con una GoPro. Obviamente, pues, esta cámara ha tenido una evolución y han salido muchos competidores, muchos de ellos también, tratando de emular lo que hace esta cámara, que fue la original. Y que, con la GoPro, usted puede tener diferentes tipos de narración. No solo lo que ve en la imagen tradicional, sino que también el tipo de lente que utiliza esta cámara le da la posibilidad de visualizar el entorno que está viviendo la persona, que en ese momento tiene la cámara puesta o que tiene la cámara adaptada a cualquier tipo de dispositivo. Tengo otro juguete. A ver. Control remoto. Pero para eso está la aplicación. Ajá, también lo puedes hacer por la aplicación. Claro, es que está la aplicación. Tiene un control, porque con ese controlcito tú también puedes apagarla, por ejemplo, ahí dejé de grabar, ahí volví a grabar, ¿cierto? No, es que como está la aplicación, entonces, en ese caso, venga, véngame acá, yo les voy a mostrar otra de las cosas importantes. Tenemos la GoPro, saquémosla aquí del agua para no mojar mucho el estudio, y lo que yo puedo hacer es moverme dentro del estudio, ir mostrando qué es lo que sucede, y lo más importante es que como crea su propia red Wi-Fi, yo puedo ir mostrando qué es lo que va pasando dentro del estudio. Entonces, en ese caso, tú tienes la imagen sin problema de lo que sucede donde yo me encuentre. En este caso, supongamos que yo estoy en un punto lejano al punto donde está la aplicación y que finalmente tengo la posibilidad de visualizar todo lo que esté viendo mi cámara en mi dispositivo móvil. Vení, pero hay una cosa que yo no entiendo. Supongamos, tú eres un viajero y estás haciendo precisamente eso, ¿cierto? Te quieres ir a subir una montaña con tu GoPro y te vas a poner además, sé que no me deja ni con los juguetes, pero entonces te vas a poner además este juguete en el que uno se la puede poner aquí en la cabeza para que ya esté ahí quietecita y uno no tenga que cargarle y pueda cargar su mochila, escalar, etcétera, etcétera. Sí. ¿Cómo va a funcionar? Tú puedes dejar abajo de la montaña, por decir algo, este dispositivo conectado a través de una red... Wi-Fi. ...a la cámara. Sí, la cámara crea su propia red Wi-Fi. Lo más interesante de esta red Wi-Fi que crea la cámara es que usted va a poder conectarse hasta donde haya cobertura de esta red y de esa manera va a poder tener la imagen sin problema alguno. Tiene muchos dispositivos, como te estaba diciendo, aquí lo voy a desamarrar, este es otro de los dispositivos y en este caso vos te pones... Sí, entonces si estás realizando algún tipo de deporte que implique mucho movimiento, me perdonarán si ahí se escucha raro el micrófono, pues ya te lo pones acá y mira que este es otro dispositivo que te permite ir dentro de la GoPro, entonces... Muévete, por favor, Sebastián, exacto. Entonces aquí yo voy acercándome, voy detrás del televisor, detrás del estudio... Como ves la imagen, sin problema. ¿Ves? Súper. Está buenísimo. Bueno, este me decías entonces que es para ponerla, tenerla firme. Sí. Este también es una especie de... Ese trípode sirve para cualquier otro tipo de actividad que necesites. Lo importante es que esta cámara también trae incluido dentro de la misma aplicación y dentro del mismo software de la cámara, la posibilidad de hacer un timelapse, es decir, de comprimir tiempo mientras usted deje la imagen grabando durante varios minutos. Supongamos, quiere grabar un amanecer, pues en ese caso pone su trípode y graba todo el amanecer y la cámara automáticamente lo que hace es comprimir ese tiempo para que ese amanecer que tardó una o dos horas pueda verse instantáneamente. Seba, somos nosotros dos aquí en un estudio de televisión mostrándoles a ustedes cómo funciona una cámara como esta, pero historias, hay miles y miles y miles personas que han hecho sus viajes, sus aventuras, que han conocido lugares maravillosos y que han querido compartirlos con nosotros gracias a sus cámaras GoPro, están en todas las redes sociales, YouTube está lleno de videos, de personas que han hecho sus tramos con GoPro, que han contado sus historias con este tipo de cámaras, así que es muy chévere porque uno podría decir que hay historias, personajes, sueños realizados, un montón de cosas que usted puede darse cuenta gracias a la aparición de esta pequeña camarita que usted puede llevar a cualquier lugar del mundo. Nosotros vamos a una pequeña pausa en versión beta, pero no se mueva porque luego de esta pequeña pausa le mostramos la historia de un tatuador. No solamente para contarles cuál es la forma, los estilos de vida digitales que tenemos los colombianos, sino también para hablar de regalos que tiene Tigo y Une para usted, es que tenemos ahora en versión beta, estilo de vida digital. Es muy probable, es muy probable, Sebas, que durante los últimos días, si usted es usuario de Tigo, le haya pasado algo una vez, va a entrar a la aplicación de su Facebook. Uno, si está en Android y abre la aplicación de Facebook, está viendo que le permite decir si quiere utilizar o no quiere utilizar datos. Exactamente. Esto se llama Facebook Flex, Sebas, y es la nueva forma en la que está buscando Tigo que todos los usuarios puedan acceder a contenidos sin ningún costo. Usted, si es usuario de Tigo, podrá utilizar su aplicación de Facebook sin necesidad de que esta sea cobrada. Lo que estamos viendo es el video de presentación, en este caso en francés, pero simplemente con las imágenes, usted puede entender perfectamente qué es lo que va a suceder con más de 9 millones de usuarios que se verán beneficiados dentro de su plan, sea prepago o pospago de Tigo, donde le dará en su celular Android la opción de escoger si quiere Facebook sin imágenes o con imágenes utilizando el plan de datos. Si usted escoge la primera opción, lo más interesante es que no se va a gastar ni un solo kilobytes de su plan de datos, así que usted va a poder utilizar muchísimo más el plan que está adquiriendo en este momento con la compañía y adicional a eso, usted va a poder tener la posibilidad de comentar estados, de actualizar su estado y estar conectado con todo el planeta. Una vez que usted acepta, verá un botón en la parte superior con las opciones de usar modo gratuito o ver fotos y así Facebook saldrá en la versión elegida. Si quiere cambiar de versión, solo tiene que hacer clic en ese botón. Para otros teléfonos que funcionan con otro tipo de sistemas operativos como iPhone, Windows Phone, BlackBerry, Firefox OS, entre otros, usted va a tener la posibilidad de ingresar a través de free.facebook.com y el funcionamiento va a ser el mismo. De esta manera, esta nueva funcionalidad que traen para usuarios exclusivamente Tigo, le va a dar a usted la posibilidad de estar conectado al mundo sin gastar ni un solo kilobytes de su plan de datos. Cada jueves le vamos a tener aquí en versión beta un tip y le vamos a contar algo precisamente de este estilo de vida digital. Pajo es un tatuador que conocimos aquí en versión beta y que nos dimos cuenta de su pasión y su ficción precisamente por los retratos. Quisimos contarle a usted un poco de su trabajo, cómo lo hace y por qué le gusta tanto esto de tatuar pieles. Todo empezó cuando tenía 15 años, creo que estaba en una feria, pues en una feria de esas callejeras con mi mamá y pues vi a alguien tatuando y me pareció como algo raro, ¿no? Entonces, un día mi mamá se hizo tatuar las cejas, pues hace muchos años y esa persona tatuaba también. Yo vi cómo era la máquina y dije, no, eso es súper sencillo. De ahí arranqué. Hice mi primer máquina y empecé a tatuar a mis amigos, a primos, pues, y ya empecé como desde los 16 años tatuando. Ya cumplo 21 años de tatuador. Ya me fui por el lado del tatuaje. O sea, mi hobby se convirtió en mi vida. Juan Pajo lo conocía más o menos hace 5 años porque mi mejor amigo es médico, del cual tiene tatuado casi todo el cuerpo y él fue el que me trajo aquí. Ya llevaba más de 10 sesiones con Pajo, allí lo conocí. Lo difícil es sacar una cita ya con él, antes era más fácil. Y hoy en día es una persona que es muy famosa precisamente por su buen trabajo y por todo lo como persona y como artista que es. Creo que ahora, pues, ahora se ve mucha gente tatuada. Es por lo mismo. Antes yo llevo tanto tiempo tatuando, o sea, siempre he vivido el tatuaje. Hace 9 meses saqué esta cita. Vamos a hacer la cara y parte del cuerpo de un águila, del cual tiene mucho trabajo porque tiene muchos detalles. Las plumas, los ojos, la expresión del águila para que quede bien hermosa. Yo creo que aproximadamente de dos horas y media a tres horas. Antes se tatuaban donde no se podía ver, entonces usted no sabía quién estaba tatuado y quién no. Ahora usted ve a la gente tatuado las manos, el cuello, porque ya a la gente no le importa que los vean, ya en los trabajos los dejan con tatuajes. ¿Me entienden? Entonces creo que el tatuaje es uno de los artes más antiguos. Siempre ha existido, siempre ha estado en todo lado y en toda época. Esta generación es un poco más abierta hacia el tatuaje y un montolón de modificaciones que la gente se hace corporales. Y no es que sea un estigma, sino que la gente ya está aprendiendo a respetar. Aquí, pues más que todo en esta ciudad paisa y eso, la gente vive mucho mirando a lo otro, el que dirán y eso. Y todo el mundo tiene su arte, su trabajo, independientemente de cómo se vea o cómo quiera estar. Es un estigma que ya hemos superado. En mi carrera es algo ya muy frecuente. Tengo demasiados colegas de los cuales tienen muchos tatuajes. Pues si hablamos ya de un lienzo, un lienzo usted lo imprima y siempre va a ser lo mismo. ¿No entienden? Siempre va a ser el mismo material, siempre usted puede pintar una hora e irse y volver a los cinco días y pintar otro poco. Si no le gustó, lo borró. La piel es un lienzo súper complicado. Primero porque está vivo, segundo porque se mueve, tercero porque en el momento que no tatúa, ese no es el resultado final. Hay que esperar muchos días para que se vea el final. Lo que uno recomienda es que escoja bien al artista y que escoja una buena empresa porque ante todo no es solamente hacerse o realizarse un tatuaje, sino que cuiden tu salud con base en toda la estética y todo el tema de higiene y seguridad para tu integridad. Igual el arte tiene como varias reglas que no se pueden como obviar y en el tatuaje pasa igual. Entonces hay cosas que en algún lugar del cuerpo no quedan bien. Entonces de uno, de un buen tatuador tiene que ser que se encargue de ayudar, decir dónde queda mejor, cómo le queda mejor, hasta a veces decirle que no, no se lo haga, ¿no entiendes? Este es mi bebé, tiene como cinco días de nacido. Pues creo que es una máquina muy común. Si uno la desarma es lo mismo con la que yo empecé, ¿entienden? La que yo empecé era un motor que hacía mover una varillita y ya. Esto es lo mismo, pero tiene un motor sofisticado, no suena, el golpe es más suave. Pero, o sea, entre mejor sea la máquina, también es muy buena la calidad del trabajo. O sea, para lo que yo hago, estas máquinas son buenas, muy buenas. Pero también existe el old school, neotradicional. Dos estilos, pues, que yo pienso que con las máquinas de bovina, o sea, las antiguas, quedan mucho mejor. Porque tienen un golpe distinto, porque tienen un acabado distinto. Entonces, nunca, nunca desecharé la idea de seguir trabajando con las otras. Ahora el mundo del tatuaje es un mundo muy grande, donde no era como antes que me tocaba hacer las agujas, soldarlas. Pues, no, no, ahora existen empresas que tienen su fábrica de agujas de todo tipo. Necesita uno varios tipos de agujas para que el tatuaje tenga un acabado súper bueno. También los pigmentos son muy buenos ahora. También hay líquidos que hacen que uno mezcle la tinta. Antes lo hacía solo con agua, ahora ya existen líquidos. También existe cómo pasar el diseño a la piel. Yo todavía lo hago con desodorante, pero hay muchas formas de pasarlo ya. Yo aprovecho mucho las redes sociales porque son la ventana al mundo. Uno antes lo conocía en la cuadra y cuando yo iba al poblado mostraba tarjetitas de que tatuaba. Ahora todo el mundo ya por las redes sociales lo conoce a uno, el trabajo de uno. Cuando usted menos piensa, lo conoce a uno en China, en México, en todo lado. Y eso es bueno para cuando uno viaje, tiene uno ya donde llegar, tiene gente que lo está esperando a uno. También lo de las redes sociales sirve para uno estar viendo a otros tatuadores, alimentarme, retroalimentarme. Mi esposa me apoya y a mí me gusta. No sé cuándo voy a parar, pero creo que es algo que marca. Y cuando decides hacerte un tatuaje es algo para toda la vida. Por eso debes de tener madurez psicológica y pues obviamente es tomar la decisión que marca tu vida para marcar que valga esa redundancia con una imagen para siempre. Nosotros nos vemos de nuevo mañana a las 8 de la noche con más actualidad y tecnología aquí en Canal UNE con esto que es... Versión Beta. Chau, chau. 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 Chau.